En Merco, preciazos de cuaresma, no palitos entero picado a solo 9.50 al kilo, pierna de cerdo con hueso 36 al kilo, aceite vegetal mi marca de 890 mililitros a 17.99 y shampoo sábile de 750 mililitros a 29.99, vigencia al primero de abril, preciazos y frescura, solo en Merco.